En un video anterior hablé de Doctor Sueño, que es la continuación de El Resplandor. Muchos me preguntaban qué pasaba en esta película y por qué Stephen King estaba tan enojado con esta versión de Kubrick. La verdad es que El Resplandor es solo una de las tantas novelas que escribió King. No tenía nada en especial, solo hasta que se descubrieron los mensajes escondidos o subliminales de Kubrick dentro de la película. Ahí fue que todo el mundo fue a ver qué pasaba. Hoy en día es un tema casi olvidado. En Doctor Sueño, la segunda parte de El Resplandor, está mucho mejor adaptado al concepto de El Resplandor y cómo los vampiros energéticos consumen la energía de la gente. El Resplandor de Shining es una película de culto que escondió un gran secreto. Más que de secreto, una farsa. Acá te voy a dar el resumen de lo que su director escondió dentro de la película. El Resplandor, título original conocido como The Shining, es una película de suspenso y terror de 1980, producida y dirigida por Stanley Kubrick, protagonizada por Jack Nicholson y Shelley Duvall. La película cuenta la historia de un escritor que acepta un puesto como vigilante de invierno de un solitario hotel de alta montaña para ocuparse del mantenimiento. Al poco tiempo empieza a sufrir inquietantes trastornos de personalidad, provocados por alguna influencia maléfica del lugar. Su mente se irá transformando poco a poco y se volverá en contra de su propia familia, que al mismo tiempo vivirán espantosos fenómenos sobrenaturales. Algunas teorías afirmarían que el director fue el encargado de dirigir una película que todo el mundo ha visto, una película de ficción disfrazada de verdad. En ella, un tal Apolo 11 llegaría a la Luna con tres personas a bordo en 1969. La historia dirigida por Kubrick cuenta como dos astronautas, Armstrong y Aldrin, caminarían sobre la superficie lunar. Esto, hasta el día de hoy, sigue siendo un tema de debate y controversia. ¿Llegamos a la Luna o todo fue una película? El film de Kubrick, El resplandor, esconde un gran secreto. Existe una pequeña escena donde Stanley Kubrick quiso mostrarnos algo, algo que posiblemente perturbaba su mente y que tenía que mostrarlo de alguna forma. El mensaje que da el director es que posiblemente el alunizaje de 1969 haya sido filmado en un estudio de televisión con los mejores efectos especiales de la época. Una intrigante teoría afirma que Stanley Kubrick participó del montaje de la llegada del Apolo 11 a la Luna. La pequeña escena dentro de la película El resplandor muestra a Danny, el hijo del protagonista, jugando en una alfombra y trae un suéter con el dibujo del Apolo 11. Lo curioso de la escena es que la alfombra coincide con la plataforma de lanzamiento que utilizó la misión para su travesía. La escena básicamente recrea la misión. Cuando Danny se levanta en forma recta de la alfombra, está simbolizando el despegue del Apolo 11. Su viaje es hasta la habitación 237. La realidad es que ese número de habitación no existe en el hotel. Y según Kubrick, en una entrevista dijo que a pedido de la gerencia del hotel, cambió el número de la habitación porque las personas que vieran la película no iban a querer hospedarse en ella. Así que cambió el número 217 por el 237. Pero Kubrick mintió. Esa no fue la verdadera razón por la cual cambió los números de las habitaciones. La verdadera razón es que ese número representa el decorado del alunizaje donde él participó. En los 80 se creía que la distancia de la luna a la tierra eran de 237.000 millas. Hoy actualmente esa distancia fue modificada haciendo diferentes mediciones. Así que Dani, Apolo 11, se levanta, despega y camina hacia la habitación, vuela hacia la luna. Al llegar a la puerta hay un detalle muy importante que fue puesto ahí por un solo motivo. La llave cuelga de la cerradura y se puede leer MUM, número 237. Claramente en mayúscula vemos las letras y con esas letras RUM, N, lo único que podemos formar es la palabra MUM, Luna. Si has visto la película, lo que sucede en la habitación no es real. Es todo una farsa, una mentira. El guión también da algunas pistas de lo que Stanley quería mostrar. Una escena muestra a Jack Nicholson diciendo ¿No sabes que tengo responsabilidades con los que me dieron el trabajo? ¿Sabes que firmé un contrato? ¿Sabes lo que eso significa, lo que es un acuerdo? Todo esto se lo dice Jack a su esposa. Pero en realidad es Stanley Kubrick hablándonos a nosotros. Esto que les acabo de mostrar no significa que no hayamos llegado a la luna, sino que todo lo que vimos posiblemente no sea real. En mi opinión ya hemos llegado a la luna y a muchos otros planetas. Pero esto se mantiene oculto para alejarnos del verdadero espacio y la verdadera tecnología que existe. La idea de lo que vimos es que todo es un engaño y fue Kubrick quien lo hizo. Por otro lado, los efectos especiales de los años 60 y 70 en Hollywood eran realizados con proyección frontal. Esa misma proyección frontal fue utilizada para las filmaciones que todos vimos del falso alunizaje. Ya entendiendo que Jack Nicholson es Kubrick, la película muestra como el protagonista hace un pacto con el gobierno de los Estados Unidos. Él está escribiendo un guión y su mujer descubre en realidad que ese guión es una farsa. El resplandor es la tercera novela de terror del escritor estadounidense Stephen King, publicada en 1977. Kubrick le dio un giro a la novela y en ella ocultó una gran verdad. Esa verdad enloqueció a Stephen King, que se la pasó años diciéndolo mucho que odiaba la película. Un claro ejemplo de Kubrick es que en su película, en una escena donde Dick Hallramp conduce bajo la tormenta de regreso al Hotel Overlock, Kubrick da su mejor golpe. Un remolque ha aplastado un volvágen rojo. Es evidente que es un mensaje hacia Stephen King, ya que en su novela El auto de Jack es un volvágen rojo, pero en la de Kubrick es amarillo. Kubrick de esta forma está diciendo, Jodete Stephen King, este es mi coche y he aplastado el tuyo. Y con el tiempo lo verá todo el mundo. La única verdad es que Stanley Kubrick parodió la novela de Stephen King para mostrarle al mundo el fraude de la llegada del hombre a la luna.